Bien, y ya tenemos a nuestro compañero Maynor Solano, quien se encuentra en Alajuela con todo lo que sucedió hoy precisamente alrededor de esta institución. Hubo multas, también hubo cambio de técnico, entre otras cosas importantes que usted nos informa, Maynor. Buenas noches. ¿Qué tal Gustavo? Buenas noches para usted y para todos los amigos televidentes. Así es, mucha información se ha generado este miércoles aquí en el estadio Alejandro Morera Soto. Iniciamos con la salida del técnico alajuelense Carlos Restrepo, quien en horas de la tarde se reunió con la dirigencia alajuelense y pues llegaron a un finiquito el técnico colombiano y la dirigencia alajuelense. Y es que luego de seis meses al frente de la liga tomaron la decisión de finiquitar su vínculo con los rojinegros. Veamos las razones del por qué Restrepo se va de liga deportiva alajuelense. Es una situación que tiende a ser inmanejable por parte de una dirigencia o por parte de un cuerpo técnico. En relación al grupo de jugadores, yo creo que aquí dentro de la institución se conoce bien qué pasa en el plantel, qué hay que hacer en el plantel, qué decisiones hay que tomar para que la liga continúe adelante. Yo no voy a ser como los matrimonios separados, donde cuando usted le pregunta a uno da unas razones y le pregunta al otro día otras razones. Pero de inmediato y como lo anunciamos a tempranas hora, la dirigencia alajuelense presentó al nuevo técnico de la liga deportiva alajuelense. Se trata del exuchequero Luis Diego Arnaez, quien a partir de ese momento se convierte en el nuevo estratega de la liga deportiva alajuelense, que dicho sea de paso iniciará las prácticas mañana en horas de la mañana, valga la redundancia. Y pensando en los cuartos de final ante Pérez Celedón, juego que será el próximo sábado. Arnaez se mostró muy tranquilo y le pide a sus jugadores mucho compromiso de cara a lo que viene. Y vamos a asumir el primer equipo para tratar de cumplir con estos partidos y tratar y luchar todos juntos por cumplir con los objetivos que todavía quedan, por los que todavía se están luchando, que va a ser difícil, sí es complicado, en el fútbol no hay nada fácil, pero se está entrando a semifinales del campeonato nacional para luchar por un campeonato nacional. Pero bueno, otra noticia que se ha generado este miércoles aquí en el estadio Alejandro Morera Soto, es que ya fue a conocer la sanción por parte de la UNCAF luego de los acontecimientos bochornosos que se presentaron ayer en el estadio Alejandro Morera Soto. Y es que la UNCAF determinó que la liga tendrá que pagar 10 mil dólares de multa y seis meses de castigo para el estadio Alejandro Morera Soto, en donde no se podrán efectuar partidos internacionales, incluyendo el de la selección de Costa Rica, que estaba pactado para el 13 de enero acá en el escenario a la Juelense. Pero veamos además que el presidente Manudo Rafael Ángel Alfaro anuncia sanciones para los jugadores por ciertas declaraciones emitidas. Y los vamos a estudiar porque no podemos aceptar que un jugador nuestro que come y vive del salario que esta institución le paga, salga con una barbaridad de eso. Sobre todo por una cosa, la Junta Directiva no tenía conocimiento de nada de eso. En todos los aspectos, en todos los aspectos, porque uno tiene que hacerse responsable de lo que dice. Ahí lo estudiaremos, pero sí habrá sanción. Pero bueno, otro detalle que cabe resaltar es que los jugadores de la liga deportiva la Juelense, muy pocos, solo Guardia Alfaro y Wendell Gabriel dieron la cara esta tarde al conocer la salida del técnico Carlos Restrepo, pues la mayoría de los jugadores salieron por otro sector del estadio la Juelense, donde la prensa no tenía acceso. Pero veamos qué dice el meta la Juelense Guardia Alfaro sobre la salida de Carlos Restrepo. Me sorprende la pregunta y bueno, esperemos que sean decisiones que las que tengan la responsabilidad de tomarlas sean lo mejor para la institución. Acá, más allá de dar mi punto de vista, es lo que sea más importante para el bien de la institución. Bien, como vemos mucho movimiento este miércoles aquí en el Estadio Manudo, Carlos Restrepo fuera de la liga y fue nombrado Luis Diego Arnaez como nuevo técnico que tendrá como asistente a Pablo Alejandro Izaguirre y todavía no se sabe quién será el preparador físico. La información, Gustavo, que tenemos desde el Estadio Alejandro Morera Soto, con todos los cambios en Liga Deportiva La Juelense. Gracias. 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 Gracias.